Hola a todos. Bienvenido a nuestro canal Educación Matemática. Hoy vamos a abordar un problema de geometría en el que tenemos que encontrar el perímetro de una región sombreada. Si está buscando aprender o mejorar sus habilidades matemáticas, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Desglosaremos el problema paso a paso y brindaremos consejos a lo largo del video. Únete a nosotros y comencemos. Encuentra el perímetro de la figura sombreada. Si ABCD es un cuadrado de 4 metros de lado o 1 y o 2, son los centros de los semicírculos. D es centro de los cuadrantes, M es punto medio de CD y N es punto medio de AD. Encontrar el perímetro de una determinada región puede ser difícil y consumir mucho tiempo, especialmente si no se conocen las longitudes exactas de sus límites. Sin embargo, basta observar el área sombreada para identificar que la región sombreada está limitada por los arcos de dos cuadrantes y de dos semicírculos. Por lo tanto, es necesario encontrar las longitudes de estos arcos y usarlas para calcular el perímetro. Para encontrar las longitudes de estos arcos, necesitamos conocer los radios de los cuadrantes y de los semicírculos. Sabiendo que la longitud del cuadrado que contiene la región sombreada es de 4 metros, podemos deducir que el radio del cuadrante mayor es igual al lado del cuadrado, es decir, 4 metros, y el radio del semicírculo en la parte superior derecha es de 1 metro. Ahora, si el perímetro de un círculo es igual a 2 pi por el radio, el perímetro de cada cuadrante será de 2 pi por el radio entre 4 y de cada semicírculo es de 2 pi por el radio entre 2. Entonces el perímetro de la región sombreada viene dado por la suma de las longitudes de los arcos de los cuadrantes y de los semicírculos. Por tanto, al operar la suma, el perímetro de la región sombreada se reduce a 5 pi. Entonces la respuesta es la alternativa C. Agradezco que te tomes el tiempo para ver este video. Espero que haya sido útil para tu aprendizaje. Te deseo lo mejor. ¡Hasta luego! ¡Gracias!